en la región y principalmente en la provincia de Puerto Inca. Sí, bueno, trabajando con Heidi, estamos dándole impulso a lo que es la educación, dándole impulso a lo que son los proyectos también de infraestructura y yo creo que de esa manera podemos darle una oportunidad a los jóvenes, a los chicos, chicas, para que puedan tener un futuro aquí en Puerto Inca y no necesiten salir de Puerto Inca, hay que construir la oportunidad aquí. Presidente, en su discurso usted hacía cuenta de que lo que necesita el país es que las fuerzas políticas no se peleen, puesto que esto, finalmente el pueblo es quien se ve más afectado y que no busquen intereses mezquinos. Bueno, la idea es que hoy día el Perú lo que necesita es unidad, tenemos que poner toda la clase política, el interés nacional en alto y nada debe estar más arriba del interés nacional. Yo creo que hoy día, por ejemplo, el Congreso tiene que tomar una decisión, no podemos estar, el país no puede estar en suspenso ni en inestabilidad. Necesitamos exhortar al Congreso a que tengamos una decisión dentro de sus facultades constitucionales, de tal manera de que el día de mañana el Perú pueda amanecer con estabilidad, puedan los proyectos continuar, puedan tomarse decisiones de Estado, que es lo que se requiere en el país. En las últimas horas, algunos representantes de la oposición indicaban que necesitan algunas señales por parte del Ejecutivo para que se otorgue el voto de confianza. ¿Cómo puede ser tomado esto? ¿Qué señales se referirán? Yo creo que ya el Ministro, el Premier ya ha contestado eso, yo viendo ya las horas preferiría abstenerme de contestar las señales. Lo que quiero así puntualizar es que el Gobierno ha cumplido con los pasos constitucionales, que es un gabinete que se presenta al Congreso a hacer una cuestión de confianza. El gabinete tiene un plazo de 30 días para hacerlo, lo que nosotros hemos hecho antes, y el Congreso de la República tiene el deber constitucional de otorgar o no la cuestión de confianza, el voto de confianza, y tiene que hacerlo en la sesión que ellos han establecido. El reglamento de ellos establece de manera inmediata, en la siguiente sesión, tengo entendido que ellos se han llevado el debate junto con la presentación, así que espero que hoy día puedan resolver este tema y darle tranquilidad a los 30 millones de peruanos y peruanas. ¿Cómo ha recibido usted, Presidente, ya para terminar este pronunciamiento por parte de nuestro Premio Nobel de Literatura, señor Mario Vargas Llosa, que ha indicado que quien está manipulando todos estos ataques contra el Ejecutivo, contra la Primera Dama, viene de parte del expresidente Alan García? Yo preferiría, por un tema de una situación de que tal vez estamos hoy día, el Congreso se debe reunir a las 4 de la tarde, preferiría abstenerme a comentar esto, pero evidentemente el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa es toda una personalidad a nivel mundial, y yo pienso que algo de esta preocupación es lo que él viene recogiendo también de una visión de fuera, cómo están viendo las cosas fuera, ¿no? Obviamente no puede pasar desapercibido esta situación que se ha presentado en el Congreso de la República, no es una noticia que nos deba alegrar a todos los peruanos y peruanas, pero yo tengo optimismo de que al final en el Congreso prime la cordura, la responsabilidad, prime el interés nacional, vuelvo a ser reiterativo, a fin de que se solucione este tema y los peruanos y peruanas podamos mañana amanecer con más tranquilidad y con una mayor confianza en el futuro. Muchas gracias, presidente. Declaraciones del jefe de Estado, él va a continuar su visita por la provincia de Puerto Inca.